Básicamente, la participación nuestra se canceló a partir del viernes porque no tenemos el recurso económico pertinente para la participación del torneo. A las dos ligas, la segunda división y la INAFA, se les solicitó un aporte bastante importante de dinero para poder participar y poder sufragar todos los gastos. Lamentablemente, con los patrocinadores, o por lo menos ANAFA, solicitó a una persona de mercadeo que nos ayudara a conseguir patrocinadores, buscó a algunos patrocinadores, pero el día de hoy no nos ha manifestado su apoyo en participar en el torneo. Entonces, no pudimos recoger el dinero pertinente para participar en el torneo y entonces declinamos nuestra participación para el próximo año. Vamos a empezar a buscarlo con buen tiempo, buscar este patrocinio y ver la viabilidad de poder participar. Para nosotros es bastante importante, lamentablemente, en estos momentos no contamos con el rubro que nos están solicitando y declinamos su participación.